Hahahaha Hahahaha ¡Gantos! Que mierda Jajajajajaja Pabez su pedo weo Jajajajajajaja Tendido Cuatro putas más Cuatro putas más No me importa ni idea de donde lo digo ¿Cuántos intentos me echas? ¿Cuántos intentos me echas? La idea es no darse cuenta ¿Cuántos intentos me echas? En A2X 200 Uy, iba a decir lo mismo Lo mismo le dije a Niko En Twisted Tranquility Y tardé 138 Yo no sé ni cómo me acuerdo Lo tengo activado El Unity ya está mal hecho Porque aún tiene glow El nivel Goal ¿Por qué sobredecora los niveles? Qué necesidad Yo prefiero jugar un layout No tengo un nivel muy sobredecorado Wow ¡Vamos! 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 ¡Nic- ¡Nic! ¡Nic- ¿Cuál es? ¿Cuál es el 93? ¡Nic- Món, Naidito original Oh, nice! GG! C'è seri?